¿Falta mucho, pa? Poquito, hija, ya unas cuantas cuadritas, nada más. Solamente quiero, quiero pedirte una cosa, que ni por un momento se te olvide que tú y tu hermana son lo más grande que tengo en la vida, hija, las quiero más que a mí mismo, hija, y pase lo que pase, nunca las voy a dejar de querer, nunca. ¿Qué pasa, pa? Nada, mira, la casa es esa. ¡Ayúdenme, gracias, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme!